...con esta canción, y es que el compañero ha dicho que somos unos artistas y yo les tengo que decir a ellos que cuantos artistas quisieran sentirse tan bien acompañados y tan arropados con profesionales de vuestra categoría. Muchas gracias. Y ahora, ahora me toca despedirme contándoles a todos ustedes una historia, una historia que me ha pasado porque he viajado y quiero transmitirle cuál ha sido mi sentimiento en aquella tierra extraña. Va por ustedes. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Voy a contarles, una noche buena, y yo que la de la trena va a invitar a mi paísano. La guerra reunió con los españoles, en dos vivas y en tres horas, con los españoles y asqueros. La guerra reunió con los españoles y en tres horas, con los españoles, yo mucho想, ¿до de la trena? en una bandera y con el amor vivo espacio vivo espacio vivo espacio vivo espacio el vino de nuestra tierra bebimos en tierra que bien de nuestra restricción de la noche verde lejos de España fue eso complicados fotos hizo el peligro aquella pena la noche buena no es buena que España en uno un de España de pronto se excursió un amor no sonar callados dije yo y un paso doble se oyó que los hijos los tiran que no es 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 que que no es la no es que no es que Gracias.